Durante la semana previa al regreso a clases se registraron 10 robos a escuelas de educación básica en Hermosillo, informó Antonio Salcedo Puente, director de la Policía Preventiva Municipal. Lo que son los mini splits, en algunas, lo que son las direcciones que es donde se guardan, pues obviamente el equipo de cómputo y algunos otros artículos propios de la escuela, pero en general eso es, los aparatos de refrigeración. Los robos a escuelas se registran durante las madrugadas, por lo que se pide a los vecinos que enuncien cualquier actividad sospechosa que vean. Pues es muy generalizado, no tenemos una colonia en particular, es muy general en toda la ciudad, donde se generan estos robos, entonces pues el llamado a la sociedad de padres que estén muy pendientes, que ante cualquier situación llamen al número de emergencia, por favor, y atienden la unidad. A los 10 robos a escuelas se suman 22 robos a comercios y 31 robos a casa habitación, tan solo en la primera semana de este 2018. Luis Alberto Jauregui, Noticieros Televisa Sonora.